¡Bien, levantad! ¡Uno, dos, tres! ¡Arriba! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Juan, Juan! ¿Cómo lloras de ella? Como si fuera tu padre, claro. ¡Madre, madre! ¡Tu hijo! ¡Vamos, vamos! ¡Tu mente! Amén. Bien, mis hermanos, bendiciones, buenas tardes, bienvenidos, qué linda la alabanza, hermanos, muchas gracias. Y vamos entonces a continuar en este día, domingo, día del Señor. Diga conmigo, todos los días son del Señor. Y este es nuestro día de congregación, día de familia, día de adorarle, de exaltarle y de reconocer que sin Él nada podemos ser. Amén. Vimos una escena en la pantalla en este momento y cada vez que nosotros vemos esta serie de películas que representan algunos de los pasajes bíblicos, como particularmente es la pasión de Cristo, el Calvario. Sin lugar a dudas, cada momento de estas escenas tiene una profunda revelación en nuestra vida. No la podemos pasar desapercibida, no podemos simplemente verla por verla sin mirarla. Tenemos que observarla en detalle y estamos hablando durante estas siete semanas respecto de cada una de las siete palabras que Jesús pronunció en la cruz. Vamos a recordarlas cada una de ellas hasta el día de hoy. Es la palabra número tres para el día de hoy. La primera palabra, por favor recuérdenla conmigo, dígala. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Saben, yo pasé de niño, de adolescente, de joven, de adulto y ahora de mayor, escuchando las siete palabras. De niño participé en las, como se llaman, procesiones en mi barrio, llevando una cruz, haciendo paradas en varios lugares. Y eso era tremenda bendición poder a llevar la cruz. Y este tema de las siete palabras, las siete palabras las he escuchado, las he escuchado, las he escuchado, las he escuchado. Incluso aquí mismo, en este púlpito, las predicaron o las predicamos varios hermanos, cada uno una palabra. Y si yo hoy les pregunto a ustedes, cuáles son esas siete palabras, diremos, pues, no me acuerdo. O tal vez de la que uno tal vez se acuerda es, padre, ¿por qué me has abandonado? O algo así por el estilo. Así es que en estos días, en esta campaña que estamos desarrollando, cuyo nombre es Cuando el amor habla, les pido, por favor, que nos aprendamos para toda la vida estas siete palabras. La palabra número uno, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y saben, anoche soñé con esta palabra, a todas estas. Anoche soñé con esta palabra. Pero la palabra decía, padre, perdónalos, porque sí saben lo que hacen. Es que acaso cuando usted dice mentiras, engaña, roba, estafa, no estoy hablando de usted, estoy hablando del mundo. O alguien que miente, o alguien que hace algo indebido. ¿Cómo le podemos decir, padre, perdónalo porque no sabe lo que hace? Padre, perdónalo porque no sabe que se consumió un kilo de droga. Padre, perdónalo porque no sabe que está consumiendo alcohol. Padre, perdónalo porque no sabe que está fornicando. No, padre, perdónalo porque sí sabe lo que hace. Sabe lo que está haciendo. Amén. Pero el Señor fue a la cruz donde fue apaleado, atravesado sus costados, sus pies, sus manos. Y Él clama al Padre por el perdón de todos aquellos que haciendo esto no sabían que Él era el Hijo de Dios. Palabra número uno, el Señor sube a esa cruz para interceder por el perdón de mi pecado. Número dos, la palabra de seguridad la vimos la semana anterior. Un malhechor al lado y lado de Jesús. El uno lo critica, lo acusa, lo juzga, lo sigue señalando. Si acaso eres tú el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de esta cruz. Pero hay otro malhechor que tiene una revelación del Padre sobre su vida y reconoce que este hombre que está allí no tiene pecado absolutamente de nada. Dice, al fin y al cabo nosotros estamos aquí padeciendo este dolor porque justamente estamos aquí. Hemos sido delincuentes, pero este nada ha hecho, ninguna maldad hay en él. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Una oración tan supremamente corta, acuérdate de mí. Y viene la palabra de Jesús, una palabra de seguridad que tiene que haber marcado tu vida el domingo anterior para toda la eternidad. Hoy, ciertamente, estarás conmigo en el paraíso. Y hoy entramos a nuestro punto número tres. Y créanme que este tema de hoy, de verdad, a alguien le va a tocar su corazón como seguramente lo hizo ya conmigo. Espero que hoy esta palabra transfiera a su corazón algo extraordinariamente profundo. La palabra del amor para el día de hoy. La palabra cuando el amor habla. Siete palabras en la cruz para amar a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. A amar con el propósito de Dios. Tema para hoy, la palabra del amor. Amén. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan. Evangelio de Juan. En el capítulo 19. Y vamos a tomar a partir del verso 25. ¿Lo tienen todos? Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 25. Y les pido, estemos en pie un momento, por favor, para leer esta palabra. Padre, te doy gracias por la palabra de amor que tienes para nosotros hoy. Hay una palabra extraordinaria en este día. Una palabra que, Señor, estoy convencido, seguro, en mi corazón, Dios, que va a transformar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Así como nos has dicho que hoy estaremos en el paraíso contigo, Señor. Hoy, Señor, hablarás a nuestros corazones para trabajar en el poder de una palabra viva a la familia. Juan, capítulo 19, verso 25. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice esta palabra. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleófas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Leamos el verso 27 nuevamente. Después dijo al discípulo, he aquí a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Que preciosa palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sea bendecida esta palabra, Señor, sobre cada hogar, sobre cada familia. Amén, amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Muy bien. La escena que acabamos de ver en las pantallas, una escena que es estremecedora. Quisiera, por favor, tomar un momento para que la revisemos en nuestros corazones. Jesús, acompañado por unos discípulos, sabe de antemano que uno de ellos le va a entregar. Y allí viene el famoso beso de Judas. El beso traidor, podríamos llamarlo así. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez en su vida han podido recibir un beso como este. Aquella persona que te da un abrazo, mi amigo, mi hermano. Y repentinamente ese hombre se convierte en tu peor enemigo. Tal vez muchos de nosotros hemos pasado por esa circunstancia. Aquí vemos a un Jesús conociendo cada paso que iba a vivir. Viendo un momento de lo que venía en esa cruz. Y pasando una angustia impresionante. Diciendo, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos una escena escalofriante cuando Jesús es llevado preso. Y de manera salvaje un grupo de hombres lo encierran y le llevan a un juicio. Durante toda la noche se llevan a cabo en total seis juicios. Tres juicios de carácter religioso y tres juicios de carácter imperial del imperio de los romanos. Durante una noche, todo esto de manera totalmente inadecuada, totalmente ilegal. Fuera de la corte, fuera de la ley, fuera del orden. Ese fue el juicio que recibió Jesús. Un juicio totalmente sin sentido de ley ni de principios. Pero no es solamente que fue enjuiciado ilegalmente. Sino que adicionalmente a esto fue golpeado, le escupían, lo azotaron. Y lo azotaron y lo azotaron. Dice la palabra que fueron durante cuarenta azotes. Pero no eran solamente cuarenta azotes. Se describe muy bien en la palabra que la manera como lo azotaban y los utensilios que utilizaban para azotarlo, tenían en las terminaciones de sus puntas, clavos y anclas y otros elementos cortantes. De tal manera que por cada azote que él recibía, su cuerpo era completamente desgarrado. Es una experiencia impresionante. Y en la película de Mel Gibson, cuando ustedes vieron La Pasión de Cristo, se muestra un poco en detalle. Trataron de escenificar esta historia. Y aún con todo el Hollywood y con toda la coreografía, escenografía y demás, se quedan cortos en la verdad de lo que realmente sucedió. Pero aquí hay algo interesante. Jesús, después de estos azotes y sus piel, sus músculos, sus tejidos desgarrados completamente. Por favor, es sencillo pensar cómo la sangre de Jesús brotaba a borbollones, se escapaba la sangre de su cuerpo. Tanto así que cuando otros hombres habían sido llevados a ese mismo cepo para ser flagelados, justamente allí quedaban muertos porque desangraban completamente. Es decir, no era necesario aún siquiera llevarlos a una cruz, porque solamente con los azotes era más que suficiente. Allí fallecían. Sin embargo, Jesús soportó todo este proceso y al soportar todo este proceso, continúa al día siguiente un camino de muerte, el camino de la cruz, el camino del Calvario. Y durante este camino, llevando una pesada cruz, aún todavía le golpean, aún todavía le juzgan, aún todavía le critican, le calumnian, le acusan, aún todavía le lanzan piedras. ¿Quiénes? Muchos de los que lo vieron a Él realizar milagros. Mucha gente que lo conocía y que colocaron alguna vez una manta y ramos y le decían, aleluya, Jehová, el Hijo de Dios. Ahora estos mismos se encargaban de apedrearlo. Pero en toda esta escena es interesante observar por un momento qué estaba pasando con María. Hoy quiero pedirle a las hermanas mujeres y especialmente a ellas que se pongan por un momento en la posición de esta mujer María. María tiene un hijo llamado Jesús. Y aquí hay algo impresionante, porque quiero referirme específicamente a María, María madre de Jesús. Porque los evangelios en Marcos, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan nos hablan que al momento de la cruz habían varias Marías. Estaba María la madre de Jesús, María de Cleofas, María la hermana de María y había otra María que era María Magdalena y en total algunos dicen cuatro Marías, otros dicen seis Marías, pero lo que habían eran muchas Marías. No es lo importante cuántas o específicamente quiénes. Quiero resaltar a María, la madre de Jesús. Ella estaba allí, presente. Y observen que aquí hay algo interesante. No estuvo con ella ninguno de los discípulos, excepto Juan, el discípulo amado. Observen que aquí hay una escena importante. María la madre de Jesús y Juan el discípulo amado. El discípulo, dice la Biblia, a quien él amaba. Los demás, todos los demás, huyeron. Ninguno se hizo presente. Y podríamos hacernos una pregunta técnica, ¿por qué pasó esto? Y la respuesta es sencilla. Los oficiales de migración estaban ahí. ¿Y cuántos de ustedes hoy saben que hay una reunión donde los oficiales de migración están? O les llaman y les dicen, hoy llega la migra, la empresa. Y nadie va. Así pasó en aquel momento. A la gente se les dijo, los soldados romanos estarán ahí. Y si alguno de ustedes se presenta, inmediatamente serán puestos presos. Y les van a matar. Y los van a llevar a la cruz también. Y les van a flagrar. Y los discípulos dijeron, mmm, 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 mmm. A ese viajecito yo no voy. Pero, sin embargo, Juan entró. Sin embargo, Juan estuvo allí. Yo me preguntaba, leyendo estos textos, ¿y por qué Juan sí pasó? ¿Por qué a Juan nadie lo detuvo? ¿Sería que él tenía papeles? ¿O cómo pasó Juan? ¿Por qué Juan pasó desapercibido? Pero sí hay una respuesta que les puedo dar hoy. Las mujeres llegaron a la cruz porque para las mujeres no había ningún tipo de ley que las determinara. Es decir, en ese mismo momento, para el imperio romano, las mujeres eran imperceptibles. Eran nada. Digan, uy, qué feo. ¿Están conmigo? Pero miren lo interesante. Los soldados romanos en ningún momento se opusieron con ellas. Las dejaron llegar a la cruz. Le permitieron estar ahí presentes. Porque, repito, para la comunidad del momento, las mujeres eran absolutamente nada. Qué historia tan impresionante. Díganlo conmigo, hermanas. Digan, eso era el imperio romano. Porque ahora sí valemos mucho. ¿Y quién hizo que las mujeres valieran mucho? Precisamente Jesús. Precisamente Jesús las honró. Precisamente Jesús las colocó en un lugar de decoro. Y es lo que vamos a ver hoy en este proceso. En estas palabras que Jesús pronuncia en la cruz. Vemos cómo Jesús habla directamente a su madre. Y cómo Jesús habla directamente a su discípulo amado. ¿Y qué vamos a encontrar en todo este proceso? La pregunta es, ¿qué vamos a aprender hoy con la tercera palabra? Número uno, escríbanlo en sus paracha, por favor. Debo aprender a cuidar de mi familia. Uy, aleluya. Alguien dígame. Un amén. Debo aprender a cuidar de mi familia. Hoy vamos a aprender a amar como Jesús ama. Porque nosotros nos gozamos diciendo, soy cristiano, aleluya. Soy cristiano. Algunos se animan cuando dicen, soy cristiano de tal o cual religión o tal o cual denominación. Pero no es lo que estamos hablando. Soy cristiano porque yo amo como Jesús ama. Y vamos a aprender a amar a quienes Jesús aprendió a amar. Y esto es difícil iglesia. Porque Jesús aprendió a amar a sus enemigos. Y hoy necesitamos aprender a amar precisamente a aquellos a quienes nosotros no soportamos. Aquellos que se levantan contra nuestra vida, que nos critican, que nos calumnian, que nos acusan, que nos juzgan. A estos vamos a aprender a amar. Entonces dígalo conmigo. Hoy vamos a aprender a amar como Jesús ama. Número uno. Debo aprender a amar a mi familia. Debo aprender a cuidar a mi familia. El amor no es algo que se hace. Dígalo conmigo. El amor es algo que tiene acción. No es una opción amar. Es algo que se tiene que hacer. Tú no puedes decir, hermano te amo. Hermana te amo. Y punto. Tú tienes que demostrar con una acción de que realmente a ese hermano, a esa hermana, realmente tú le amas. Tú tienes que demostrar con una acción que aquella persona que te ofendió, tú le perdonaste y le puedes amar en el amor de Cristo. Amén. Ahora, hace en este proceso, vemos que Jesús está en aquella cruz. Y observen, Jesús está en un proceso de padecimiento. Jesús está muriendo. Las últimas gotas de sangre salen de su cuerpo, de su cabeza, de sus manos, de sus pies, de su costado. Se está desangrando. Pero en medio del dolor, por favor, imaginémoslo por un segundo, ese dolor físico que Él está pasando allí en ese momento, en el momento de la cruz, muriendo, hace tres cosas extraordinarias en favor de su madre. Vamos a mencionarlas. Escríbalas. Primero, debajo del número uno. Escriba una letra A para hacer una nomenclatura allí. Aprendemos que el amor, aprendemos que al amor se le presta atención. Escríbalo, por favor. Aprendemos que al amor se le presta atención. ¿Qué fue lo que Jesús hizo allí? Número uno. Jesús, estando en aquella cruz, desde la posición alta en la que Él se encontraba, vio hacia la parte inferior a su madre postrada en el piso, llorando, angustiada, desesperada, pasando por un dolor de madre impresionante. ¿Puede usted sentir ese momento de angustia? ¿Usted tal vez lo ha sentido alguna vez? ¿Alguna mamá aquí presente ha sentido ese dolor alguna vez? No me refiero al dolor de parto. Yo quiero referirme al dolor tal vez de la pérdida de un hijo. Tal vez el dolor de saber que tu hijo pasó por una crisis. Tal vez el dolor de saber que tu hijo pasó por una situación adversa. Tal vez el dolor de saber que tu hijo pasó por un accidente y quedó lisiado en una silla de ruedas. Tal vez totalmente un ente. Y tal vez una madre puede sentir, y no digo que un padre, no, por favor, el dolor de una situación tan difícil. Yo le decía un día a una hermana, a una hermana Mercedes, que está aquí, decía, hermana, estás pasando por dolor. Yo podía ver en su rostro dolor, angustia, situación difícil por la situación con su hija Ingrid en aquel momento con el viaje a su país. Y yo le decía, pero hermana, justamente esta semana, dos jóvenes, estábamos hablando unos meses atrás. Dos jóvenes, ustedes vieron la noticia en la televisión, en la prensa. Dos jóvenes se accidentaron en charlo, dos chicos de 17, 19 años. Se llevaban tal vez un año de diferencia, hermanos. Se accidentaron en charlo, un accidente de tránsito por velocidad, por drogas, por locura. Y murieron terriblemente destruidos dentro de un vehículo. Y yo le decía a mi hermana, no sé si lo recuerda, hermana Mercedes. Yo te decía, sabes, en medio del dolor que estás pasando, tu hija está sana. Y va de regreso a su casa. Y va a estar bien, va a pasar momentos difíciles, pero está viva. Tú puedes imaginar hoy el dolor de esa madre en México cuando reciba la noticia de que sus dos únicos hijos en Estados Unidos de 17 y 19 años, por estar en drogas, en locuras de jóvenes, excedieron la velocidad, chocaron contra un párbol y quedaron totalmente destrozados. ¿Cuál será el dolor que esa madre puede sentir? Pues ese dolor lo estaba recibiendo María en este momento. María podía ver a su hijo en aquella cruz como un hombre delincuente, juzgado por la sociedad, por la gente que lo rodeaba, a quien él le sirvió y les hizo milagros. María podía ver a su hijo destrozado físicamente, ensangrentado, destruido, porque la Biblia narra que su rostro, hasta su barba le fue arrancada. Es terrible la narración de la Biblia. Y ahí vemos a una mamá en una situación trágica de dolor, absoluta. Pero estando en esta situación tan trágica de dolor, hermanos, viene algo extraordinario y es que Jesús, esto es como un lapso. Usted puede ver en televisión una escena, a ver, no recuerdo una película que quisiera mostrarles, pero por decir algo así como el Titanic, tal vez de las que vieron el Titanic, el protagonista del Titanic se coloca frente al barco, en la proa del barco, y abre los brazos, ¿recuerda la historia? Y lo único que muestra en medio de toda la escena es al hombre con los brazos abiertos, atravesando el océano en esa punta del bug de aquel trasatlántico. Pero todo alrededor es borroso y usted puede ver esas escenas de amor en las películas donde el hombre aparece y la mujer aparece y los dos empiezan a correr, el uno al alcanzar al otro. Y parece que todas las escenas alrededor se borran, porque lo único que hay es esos dos seres que se aman y se reencuentran y se abrazan y todo el mundo desaparece, solo están ellos. Y aquí estamos viendo exactamente esa escena. Jesús está en la cruz desangrándose en su dolor de muerte, una madre postrada en el piso llorando esta situación, pero Jesús borra todo lo que está a su entorno desaparece y lo único que Él hace es prestarle atención al único ser que Él tiene que ama, que está justo ahí en ese momento, que es su querida madre María. Usted me está captando la escena, quiero ser un poco extremista en la escena, porque quiero que te metas en este momento. Jesús ignora a los soldados, Jesús ignora lo que está pasando, la gente que lo apabulla, la gente que lo critica, la gente que todavía blasfema contra Él. Jesús no tiene atención para eso, toda su atención está en ese momento en esta mujer llamada María. Amén. Número uno, aprendemos que el amor presta atención. Hijos, jóvenes, padres, ¿cuánta atención prestan ustedes a sus hijos? Ahora, hijos, ¿cuánta atención le prestan ustedes a sus padres? ¡Te estoy hablando, hijo! ¡Ah! ¡Hijo, que no hagas eso! ¡¿Qué? ¡Lo voy a hacer y qué! Lo primero que Jesús nos enseña hoy es, prestemosle atención a alguien. Por favor, esposas, si tú estás hablando en casa y tu esposo no te presta atención, es una muestra ineludible de que este hombre no tiene amor por ti. ¡Mmm! Pero atención, varones, si tú hablas en casa y tu esposa no te presta atención, hay una muestra ineludible de que ella no tiene amor por ti. Y esto va para padres, para hijos, hijos y padres. Con esto quiero significar que Jesús, en medio de su dolor, lo primero que Él nos enseña es prestarle atención a esa persona. Si alguien te llama por atención, por favor, préstale toda la atención del mundo. ¡No tengo tiempo! Papi, necesito hablar contigo. ¡No tengo tiempo! Pero papi, es que necesito... ¡No tengo tiempo! ¡Cuidado! Porque si queremos amar como Jesús amó, lo primero que Él quiere que nosotros hagamos es, atención a la persona que tenemos al frente. Y por supuesto la atención viene con otra palabra importante que es el respeto. Cuando un hijo le habla a un padre, le habla con respeto. Y cuando un padre le habla a un hijo, le habla con respeto. Saben, yo he tenido que escuchar padres, cristianos, hablándoles a sus hijos en tonos altos y desagradables y aparte de esos salidos del mínimo respeto. ¡Oye, idiotas que no me estás escuchando! ¡Es que eres un tonto, un imbécil o qué! ¡Escúchame que soy yo tu papá el que te habla! Ahí no hay atención, ahí no hay amor, ahí no hay cristiano, ahí no hay amor de Jesús. Ahí lo que hay, un hombre carnal, usando palabras carnales, hablando con un dolor carnal a sus hijos, que quiere que sean santos y les hablas como a carnales. Y he tenido que llamarle la atención a una o dos personas recientemente por esta situación. Cuando le hables a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, primero háblale y atiende lo que te dice y número dos, aprende a hablarle con el respeto necesario porque si tú exiges respeto, tienes que dar respeto. Amén. Decía hace un momento como el Señor valoró la posición de las mujeres porque les prestó tanta atención a ellas y ellas lo cuidaban, ellas lavaban sus ropas, ellas atendían su ministerio, ellas estaban pendientes de su necesidad, no solamente en la economía. Usted sabe, las mujeres eran mujeres que financiaban el ministerio de Jesús. Eran mujeres que atendían su necesidad, su ropa, sus cuidados, sus alimentos y Jesús valoró el ministerio de la mujer. Amén. En Éxodo, la cita la conocemos todos, en Éxodo capítulo 20 verso 12 nos dice Honra a tu padre y a tu madre, honra, honra aquí significa respeto, honra aquí significa atención para que tus días sean alargados, dice el Señor, para que tus días sean prolongados, honra a tu padre y a tu madre, sabes, perdónenme que yo tome una cena, aquí hay hijos y está el hermano Bernardo allá en la última silla, tiene hijos acá. ¿Cuánto daría yo o qué podría dar yo por tener a mi padre hoy en esa silla? Amén. Hijos, hijos, ¿cuánto daría yo por tener en esa silla hoy a mi padre, a mi madre? No los tengo aquí por su salud, su estado de salud, las distancias, por muchas otras razones, pero saben, hay hijos que los tienen ahí, hay hijos que saben que su padre vive a 5 minutos de la casa y ni se acuerdan que existe, allá el viejo que se defienda como pueda, al fin y al cabo cuando yo fui niño ni un pan me tiraba, pues que se muera de hambre si es del caso, que vergüenza, y somos cristianos, hijos de Dios. Y el Señor lo primero que nos está llamando es a que prestemos atención a aquellos que nos dieron la vida, porque Dios utilizó a ese varón, a esa mujer, con sus defectos, con sus errores, con todos sus conflictos, pero Dios los utilizó para que nosotros viniéramos a la vida y no somos quienes nosotros para juzgarlos o para acusarlos o para criticarlos o decirles que mi padre fue un inepto, mi padre era un tonto, mi padre no pensaba, mi padre no servía, mi padre fue un alcohólico, mi padre fue un drogadicto. ¡Gloria a Dios, fue tu padre! Amalo y bendícelo, porque el Señor nos enseña hoy que tenemos que honrar a nuestros padres. Amén. Ve en el punto B. Lo segundo es que el amor provee para las necesidades. Punto B en el segundo puntico que usted tiene allí. El amor provee para las necesidades. Amén. Observen lo que está pasando. Jesús sabe en esta historia que María es una mujer. Jesús sabe que María es una mujer. Observen. Jesús no ve a María como la mamá, o perdón, como una diosa, perdónenme la expresión que estoy usando. Jesús ve a María como lo que es una mujer. Es más, una mujer ya mayor. Es más, una mujer completamente indefensa. Está conmigo. Jesús ve a María y dice, wow, yo voy a morir. Y esta mujer queda sola. Esta mujer, ¿quién la cuidará? ¿Quién le dará alimento? ¿Quién le pagará la renta? ¿Quién le pagará el celular? ¿Cómo será ahora la vida de María si yo no estoy? Pero Jesús no le entrega a su madre una herencia. Miren qué tremendo. El Hijo de Dios no tiene para entregarle a su madre una herencia y decirle, madre, estoy a punto de morir. Ahí te dejo mi Roll Royce. Ahí te estoy dejando mi tableta iPad. Ahí te dejo mi casa, mi carro. Ahí te estoy dejando mi yate. No. Jesús sabía que él moría y él no le estaba dejando a su hija, perdón, a su madre, físicamente una herencia para sobrevivir. ¿Usted me está entendiendo esto? Miren qué escena tan extraordinaria. Qué escena tan extraordinaria. Jesús sabía que él iba a morir y su madre quedaba completamente sola. Por lo tanto, en este proceso, él ve a su discípulo amado y le dice, le dice textualmente, en medio del dolor, Juan, yo quiero que cuides a mi madre. Y le dice a ella, madre, quiero que cuides a mi mejor amigo. A partir de hoy, este, mi mejor amigo, Juan, será tu hijo. Juan, esta es tu nueva madre. Y lo que Jesús hizo fue unirlos para que ambos se beneficiara. Qué cosa más linda la que estamos viendo acá. Jesús no podía dejar desprotegida a su madre. De tal manera que él se preocupa inmediatamente, primero prestándole atención y segundo, buscando una manera de que hubiese alguien que la proveyera y le cubriera sus necesidades. Dice la Biblia que después de la muerte de Jesús, María sobrevivió cerca de 12 años. Y esos 12 años, ella sobrevivió acompañada por Juan. Juan la llevó inmediatamente a su casa, le prestó una habitación donde ella podía vivir, donde ella podía tener tranquilidad, de alimento, de techo, de cobertura. Qué cosa maravillosa. Hoy hay hijos que no les importa si papá o mamá duermen en el suelo o en la calle o si tienen que comer. No les importa absolutamente nada. Y esta palabra, estudiando esta palabra, el Señor toca mi corazón. Yo tengo mis padres. Gracias al Señor, ellos se sostienen, se proveen. Pero también tengo a otra segunda mamá, que es la mami de Pili. Y nosotros hacemos el esfuerzo necesario, como sea necesario. Nos abstenemos de algo personal, pero sabemos, que sabemos, que sabemos, que en lo poco que podemos hacer, necesitamos cubrir la necesidad de ella en Colombia. Y alcanzamos a cubrir algunas cosas básicas, las elementales, y yo voy a hablar de eso un poquito más adelante. Tiene más hijos y no puedo tocar el manto de ninguno de ellos. Pero nosotros sabemos, mi esposa y yo, y mi esposa sabe, yo no tengo el menor dolor en mi corazón, cuando mi esposa me dice, necesito enviar algo para mamá. Y yo le digo, es más, yo no necesito que me lo digas. Perfecto, para mí es perfecto. Yo sé que lo necesita. Otro hombre diría, no, ¿y cuál es el problema? Ya que la cuiden ellos, porque tenemos que ser nosotros. Yo no sé si alguien puede pensar de esa manera, pero sí sé que mucha gente lo piensa así. Amén. Interesante ver cómo Jesús sabe, repito, que María es una mujer normal, que ella no es un Dios, que María no es divina. Jesús no le oraba a María y le dijo, María, si puedes, bájame de esta cruz. En ningún momento pasó esto, qué interesante. María es una mujer extremadamente normal, común y corriente. Pero el amor de Jesús es lo que mantiene esta relación en medio del dolor y la angustia, la mantiene viva. Él sabía que era una mujer extremadamente frágil. Primera Timoteo 5.3.4 está en sus notas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Primera Timoteo 5.8 dice, Wow, qué palabra tan extraordinaria. Es tremendo. Voy a leerla nuevamente. Primera Timoteo 5.8. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor aún que un incrédulo. Estamos en esta nación del norte. Y en esta nación nosotros podemos estar económicamente mejor que muchas otras naciones. Aunque en nuestras naciones también hay gente que tiene muchísimos ingresos y posibilidades. Gloria a Dios. La gente cree que aquí nosotros tomamos los dólares en los árboles que están ahí, solo recoger. Pero la gente no sabe el esfuerzo tan difícil. Yo hablaba con la gente, amigos en Colombia, y ¿qué hacen este fin de semana? Dicen, viajamos para la playa porque tenemos viernes, que es viernes del día de la secretaria, el lunes es festivo, el martes es el día del trabajo, el miércoles es el día del presidente, el jueves es el día del campeonato de fútbol y no trabajan ocho días. Y el puente y las vacaciones y el feriado y se junta con el festivo y vacaciones. Y todos los días son pagados. Pagan. No trabajan pero les pagan. En nuestro país, si usted lo sabe, si usted no trabaja una hora, no se le paga. ¿Están conmigo? De tal manera que la situación aquí no es tan sencilla. C, punto C, escríbalo allí en sus notas, donde dice Proverbios 17, 17, en esa línea, escriba por favor, el amor da apoyo emocional. Vemos a un Jesús que está allí en medio de ese dolor, en medio de esa crisis, en medio de ese sufrimiento de muerte, pero en medio de ese sufrimiento, Jesús le habla con claridad a su madre y le determina que lo que viene para ella es un momento de tranquilidad. La madre no te preocupes, yo voy a morir, pero te estoy dejando a un hijo. Hijo, a esta mujer será tu madre, tú la cuidarás, tú la protegerás. Mujer, este será tu hijo, ámalo como tu hijo y ustedes serán uno solo porque los dos están en el propósito de Dios y yo quiero que ustedes los dos se cuiden el uno al otro, mutuamente van a ser beneficiados. Mira esta escena tan impresionante en María, estudiar un poco la vida de María es muy interesante, miren. María, la prometida de José, usted recuerda la historia, repentinamente, de repente aparece el Espíritu Santo, el ángel y le dice a María, mujer, el Señor, el Padre ha hallado gracia en ti, ahora tendrás un hijo, su nombre será Jesús, Emanuel, Dios con nosotros y será el salvador del mundo. Y ella le dice, yo no sé cómo puede pasar eso, pero he aquí a tu sierva, María está embarazada. María, prometida de José, ahora está embarazada y ella no puede salir y decirle a la gente, oye, ¿cómo les parece que vino el Espíritu Santo y me embarazó? Porque esa historia no se la cree nadie. ¿Están conmigo? Si en este momento una de sus hijas se presenta en casa y le dice, mami, estoy embarazada por el Espíritu Santo, usted le va a dar tremenda muenda y le dice, lárguese de la casa, usted perjudicó a toda la familia y no la quiero ver aquí. María vivió esa experiencia, ella estaba ante una experiencia sobrenatural, el mismo José la rechazó y dijo, no, 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 un momento María, tú y yo, nada, ¿y cómo así que ahora me sales con esas historias? ¿Qué fue lo que hiciste María? ¿Está conmigo? Dice la palabra que Jesús le habla directamente a José en un sueño y le dice, no temas, el hijo que ella está esperando es el hijo de Dios y José recibe esa promesa y acepta casarse con ella. El niño nace y cuando el niño nace ellos tienen que salir de la ciudad, deben ir al censo, luego llevan al niño a presentarlo al templo, etcétera. Usted conoce toda la historia, pero por donde María y José pasaban había crisis, no tenían un lugar donde llegar, buscaron un hotel, todo estaba vendido, no hay lugar donde pueden nacer el niño, el hijo de Dios, en un pesebre. Es impresionante a todo momento, nace, pasan dos años y después de los dos años recuerden que hay una historia terrible, un hombre llamado, ¿quién? Herodes, supo que había nacido el rey de los judíos, dijo, no, 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 todos los niños de dos años hacia abajo, a todos hay que asesinarlos y matan a cientos de miles de niños. Y José, José y María logran cubrir la vida de Jesús en esta historia, está conmigo. Pero llega un momento que me quiero detener en esta escena, observen, cuando ellos llegan a presentar al niño, a dedicarlo en Jerusalén, se encuentran a un anciano de días, esto solo quiero mencionarlo, Simeón, un hombre justo y piadoso, un hombre profeta, un anciano de Dios. Y este hombre les dice, necesito decirles algo acerca de este bebé. Y él les profetiza y da esta palabra, él dice, ¿qué va a pasar en la vida de Jesús? Y les dice, Jesús va a pasar una vida de sufrimiento. Y le dice a María, y la espada va a traspasar el corazón de María. Léalo en Lucas 2.35. Y Jesús sabe que su madre, desde el momento de la concepción, ha pasado por dolor, por acusación, por temor, por mucha angustia. ¿Está conmigo? Treinta años después, cuando Jesús comienza su ministerio público, comienza a levantar personas entre muertos y comienza a hacer milagros, y después de un año regresa a su hogar, a la ciudad de Nazaret, y realiza todavía milagros allí. Dice, yo soy el Hijo de Dios, lo anuncia Isaías 61. Y la gente trataron de matarlo porque nadie creía esta palabra. Y hay algo que me impresiona en este punto, ¿saben? Cuando Jesús regresó a su propia casa. Usted sabe que María tuvo más hermanos, perdón, Jesús tuvo más hermanos, ¿verdad? La Biblia lo dice, pero ni sus hermanas, ni sus hermanos, entre ellos Santiago también, por supuesto, ni sus hermanas, ni sus hermanos, creían que él fuese el Hijo de Dios. Él arreglaba su cama, arreglaba su cuarto, todo estaba limpio. Dicían, ay, tan presumido este que a toda hora se cree que es el que más sabe, el que más puede. ¿Cuándo vinieron sus hermanos y hermanas a saber que él era el Hijo de Dios? ¿Cuándo? Después de que Jesús resucitó, dijeron, oiga, en verdad, era el Hijo de Dios y estaba con nosotros. Y nosotros no lo sabíamos. Esta es una historia impresionante, significa como María sufrió el dolor, no solamente de la muerte de su Hijo, sino la crítica, todo lo que pasó a su alrededor. Pasó por una tormenta impresionante durante todo el tiempo. Punto número dos. Por favor, iglesia, debo tratar a otros creyentes como a mi propia familia. Amén. Debo tratar a otros creyentes como a mi propia familia. Mira, Si hay algo que se caracteriza a la iglesia de Jesucristo, por la que tenemos que ser cristianos, dígalo conmigo, es porque somos una familia. Y cuando somos una familia en Cristo Jesús, nosotros en Cristo Jesús nos amamos. En Cristo Jesús nos bendecimos, nos apoyamos. Mira, hay gente que no ama a un hermano en carne, repito, a unir a su propio padre. Pero la Biblia si nos enseña a amarnos como la familia de Dios. En especial si te es posible, ayuda a la familia de Dios. En especial si te es posible, ayuda a la familia de Dios. Mateo 12, 50 dice, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi padre, que está en el cielo. ¿Quiénes son tu familia? Esta familia que estamos aquí reunidos, somos la familia de Dios. Puede ser que un hermano en carne, un primo, un familiar cercano, puede ser que no te apoye, nunca te preste un favor. Pero nosotros los hermanos en Cristo tenemos la responsabilidad como hermanos en Cristo de cuidarnos, de apoyarnos, de bendecirnos. Por favor iglesia, por favor iglesia, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ya lo dije tres veces. En el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo y en la mía propia. Por favor, no hables mal de un hermano de tu casa. Por favor, ¿cómo tú pretendes que alguien de tu familia carnal venga a la iglesia cuando en tu casa lo que se habla es mal de los hermanos de la iglesia? ¿Usted me está entendiendo esto? ¿Cómo puede ser posible que en un hogar se sienten papá, mamá, hermanos, hijos, yo no sé, y de pronto digan, no, y es que el pastor esto y el pastor lo otro, y la esposa del pastor esto y la otra cosa, y la hermana tal, y el hermano tal, y tus primos, sobrinos, cuñados, abuelas, abuelos, que están escuchándote y dicen, ¡ay! oigan esto, y así quieren que vayamos a la iglesia. Por favor, aprende a amar a tus hermanos de la iglesia, porque Jesús en la cruz nos está enseñando que tenemos que amarnos como hermanos en Cristo, iglesia, ninguno de los que estamos hoy aquí reunidos, somos perfectos, todos cometemos errores, todos, unos más graves que otros, pero si somos hermanos en la fe, aprenderemos a mirar al hermano con el error y amarlo en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús en el amor que Él nos enseñó, el error que esta persona cometió, nada tiene que ver porque la sangre de Cristo lo ha lavado. Deja entonces de escuchar, deja entonces de hablar y deja entonces de criticar y aprendamos a ser la familia de Dios, amén. Número tres, debo ver el dolor de otros, así yo esté pasando por un dolor, estoy pasando las citas, usted las tiene en su paracha, por favor, por favor, estás pasando por un dolor, acabas de perder un hijo, acabas de perder tu empleo, estás pasando por una situación económica difícil y como quiere que yo ayude a alguien si yo estoy en situación peor, déjame decirte algo, tú crees que estás pasando por una crisis, crees que estás pasando por un dolor, crees que estás pasando por una angustia, déjame decirte, hay muchas otras gentes pasando por peores circunstancias que la que tú estás pasando hoy, Jesús estaba pasando por un momento de muerte, estaba en una cruz desangrado hasta la última gota y en medio de la situación tan crítica en la que él estaba, tuvo el tiempo suficiente y necesario para mirar a su madre, honrar a su madre, mirar a su discípulo amado y declararles una palabra y bendecirlos. Si estás pasando por un momento de dolor y de crisis, el mejor ejercicio que puedes hacer hoy es empezar a servir y bendecir a alguien. ¿Usted me está escuchando? Si estás pasando por un dolor muy fuerte sobre tu vida, es un muy buen momento para bendecir a alguien, esto te ayudará a superar el mismo dolor por el que tú puedas estar pasando. Amén. Número cuatro. Debo satisfacer las necesidades de otro, aun cuando las mías no sean completamente suplidas. ¿Qué necesidades hay en tu casa? Estoy seguro de que hay muchas necesidades. ¿Qué necesidades hay en la casa de tu hermano? Estoy seguro de que hay muchas necesidades. Amén. Pero lo que el Señor nos está pidiendo es que aprendamos a ayudar a otros en medio de nuestro dolor y decirles Señor, si yo sé que tengo necesidad en mi casa, pero algo de mi necesidad sirve también para suplir la necesidad de otro, permite y deja de ser usado por Dios para bendecir a alguien que lo necesite. Tal vez en tu casa haya tres latas de algún alimento y tú solo necesitas una. Bueno, es un momento para tomar una de las que te quedan y poderla llevar a otro, que tal vez esté pasando un dolor más difícil que el tuyo. ¿Estás conmigo? Pero el Señor nos está enseñando a que aprendamos a amar a otros aun en medio de nuestras propias necesidades. ¿Tienen sus parachas allí? Lea conmigo el libro de Romanos capítulo 15 verso 2. Dice, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Y en el libro de Romanos capítulo 12 y en el verso 13 dice, Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Estén siempre dispuestos a prestar hospitalidad. Resumamos en este punto. Número uno, Jesús se preocupa por tu dolor. Número dos, no lo maneja, no lo maneje por sí mismo. Permite que Dios sea el que maneje tu circunstancia. Y número tres, por favor, estás pasando por un dolor, por una angustia, por un temor, por una crisis. En medio de tu dolor, busca a alguien a quien ayudar. Y tal vez al ayudar a alguien esto te produzca más dolor. Pero si lo haces para servir a Cristo, verás la bendición que Dios tiene para ti. Verás la bendición que Dios tiene para ti. Yo me pregunté desde niño, esto lo recuerdo muy bien. Esta palabra. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y siempre me pregunté por años, recuerdo que mi papi me lo preguntaba. ¿Qué será lo que significa eso? No entiendo. Decía mi papá, no entiendo. Hoy después de muchos años puedo entender con mayor claridad y tal vez hay todavía algo mucho más allí. Pero entender la importancia de que Jesús, en medio de su dolor, dolor de muerte, siempre estuvo atento a que su madre, que había pasado por tanto dolor y por tanta crisis, nunca después de que él se fuera, ella quedara desprotegida. Y yo quiero pedirle a los hermanos hoy aquí, tienes a tu padre en vida, tienes a tu madre en vida, si los tienes en vida y tienes la oportunidad de bendecirlos, por favor, por favor, por favor, por favor, háganlo. ¿Cuántos de ustedes han pasado mucho tiempo que no llaman a su país, si tienen a sus padres vivos en otro país, tan solo para saludarle? No, es que yo con mi papá no hablo, con mi mamá no hablo, ya que se muera cuando sea porque a mí no me interesa. Por favor, tú no te puedes quedar en tu corazón con esta carga. Y yo quiero invitarte hoy, el mensaje de la cruz para el día de hoy es el mensaje del amor. Amar a tu madre, porque Jesús nos mostró que aún en la cruz, él se acordó con plena claridad de su madre María y de su discípulo amado, y les enseñó que lo importante era el amor. Amén. Estemos en pie un momento, por favor. Padre, te doy gracias en esta tarde, hermana Pili, ven. Usted tiene su paracha allí, vamos a hacer la oración en el cierre. Y antes de cerrar, vamos a ver un video, por favor, un video, Camilito, para el cierre. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Dios, porque nos enseñas a amar. Amarnos en la familia de la fe, en la familia de Cristo. Padre, tal vez, muchas veces no amamos a nuestros hermanos en la carne, por una u otra razón. Por las distancias y las diferencias. Enséñanos también a amarles a ellos. Pero, por favor, Padre, esforcémonos en amarnos nosotros en la familia de la fe. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a tomar nuestros parachas, por favor. Y vamos a responder a la oración que está allí. No porque esté escrita, sino porque la entendemos. Amén. Amén. En la segunda parte, no en la primera, sino en la segunda parte, dice, ayúdame a pensar en maneras de animar a los más jóvenes en nuestra familia. Ayúdame a compartir los problemas, las cargas y el apoyo emocional de los demás en un grupo pequeño, para dar y recibir. Ayúdame a ver dolor de otras personas, incluso cuando estoy en dolor, para tener la actitud de Jesús. Y al estar dispuesto y a madurar lo suficiente como para satisfacer las necesidades de otras personas, incluso cuando no se están cumpliendo mis propias necesidades. Jesús, gracias por preocuparte por mi dolor. Ayúdame a recibir de otros creyentes en un grupo. Dame el poder para amar a los demás. Ante todo, Señor, quiero verte a ti para la respuesta a mis necesidades. Sé que quieres darme lo mejor de ti, pero no puedo recibirlo a menos que yo esté cerca de ti. Así que quiero estar al pie de la cruz de Cristo. Mire el video que vamos a ver, no se siente. Mire, observe lo que vamos a ver. El amor. 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 El amor.